Hola, buenas tardes ¿Qué pasa, reloj? Ahora Ahora sí, ahora puedo cerrar Ahora No A ver Ahora no me pilla la estrella Ah, chico Oh, eh, ya está un chacito Buenas, buenas, buenas Vamos a liarlos Con lo que toca Por lado de chabolas Había nuevo esta Mata, 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 mata Hola, mata, 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 mata Hello, 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 hello Bien, ya somos Tres personas Hola, mata, hola Hola, mata, y hello Hola, que esté ocultado Vale ¿Hace frío? Sí Hace mucho frío ¿Va a ser primavera? Por favor No 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 a la tío a ver, este va acá abajo, que le va no, que le da la mierda ¿Dónde están? A la de materias sin El 15 de nuevo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Baja! ¡Pum! ¿Alguno más? ¡Toma! ¡Baja! ¡Pum! ¡Baja! 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 ¿Y ahora estás muerto? No, 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 no. ¿Y ahora estás muerto? ¿Y ahora estás muerto? ¿Y ahora estás muerto? ¿Qué va? ¡No! 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 déjame salir que cabrones no se ha movido la puta muña cría malvas pero el crío se movía yo 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 you yo 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 A ver Cabrones 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola Marín! Ah, ya te quedé Ah, ya te quedé Ah, ya te quedé Bien, machetazo Ay, Dios mío A ver, espérate Porque este me está blando Ah, vas al cine Bien, bien, bien Muy bien Me alegro mucho que vaya a estar muy bien A mí me están matando Que es una cosa Ay, Dios mío Están matando fuego Por el tiempo Oh, Dios mío Oh, Dios mío No, Dios mío ¡Suscríbete! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Déjame marcharme! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Un segundo Un segundo que descanso ¿Qué era eso? Un saludo Ay, a proveer que mata Sí, 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 sí No, no, ya lo sé Que no me maten, que no me secuestran Ya Ya Uf Madre de Dios Madre de Dios Tengo que tener rango Vale El clivo no sé para qué Toda Tengo le borrado por ti de allá Sí Ole Guay Perdón Escopeta de trinchera Perdón Cuántos me quedan Cuántos me quedan Cuántos me quedan Vamos a hacer recolección Cuántos me quedan 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 Fija Haber que ha resfriado ya no lo sé Vale, ya se ha todo lleno A ver, voy a dejar Ay, ay Ay, sí Cachurra, cachurra No te caigas Que te veo las intenciones No te veo las intenciones No te veo las intenciones Se me escapan las balicas Y las balicas no se pueden escapar No No Verás que por ir aquí a lo tonto Me las veo comer de lleno Sí, 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 sí ¡Ale! ¡Aderante! ¡A la mata! ¡Ale! 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 ¡Rodeadla! ¡No vienes por el árbol! ¡El patrullián está malo blanco! ¡Maldito! ¡Eres victorio! ¡Hasta luego, Dante! ¡Rexi! 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 ¡Oh! ¡No! mierda mierda besote vale a ver a ver que niña me estás cargando a ver 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 Perdón Se me ha escapado No 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 Bueno Se me ha escapado Vamos a guardar Ya se lo dice Nos vamos a ir Si Nos vamos a ir Mañana más Sí, 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 sí Os pongáis así Que sí Mira, seis personas A ver quiénes son Bueno Por lo visto Están todos desconectados Hola, qué mala soy Dice Qué dices Tú sí que eres malo No Todo es bueno Sois todos muy buenos conmigo Por eso os quiero tanto Esta partida Esta partida Se la dedico a Laia Aca Aca Duna Porque ella me ha dicho Que haga el Paja pum Paja pum Se nos ocurre cada cosa Pero yo no sé Que tú me quieres Me te quiero a ti Pero era de irse ¿Vale? Mañana más Mucha, mucha Mucha, mucha Mucha, mucha